Bueno, precisamente por este evento de Norte, es muy importante para quienes circulan usualmente por el boulevard, eviten hacerlo. Están informando en el Ayuntamiento de Boca del Río y Protección Civil que a causa del Norte se encuentra cerrada a la vialidad el boulevard Manuel Ávila Camacho de Juan Pablo II hacia Ruiz Cortines, a la altura del hotel que está precisamente en la esquina. Esta es prácticamente la zona que está más cerca, la boya de la Isla de Sacrificio, la parte más cerca con el golpeteo de la racha del viento. Si es posible evitar circular por la zona costera, hágalo. Así que no circule por el boulevard de Juan Pablo II a Ruiz Cortines, está cerrada la vialidad. Y también por esta racha de Norte, se vio afectada en la planta potabilizadora del Tejar. El Tejar tuvo una falla eléctrica en el interior de las instalaciones. Así que es muy importante que en este momento, a partir de ya, empiece a eficientar el uso del agua potable en las colonias de Veracruz y algunas de Boca del Río también, porque la planta potabilizadora del Tejar presenta una falla eléctrica y está precisamente en reparación. Esto debido a las causas, a los efectos de las fuertes rachas del viento y del norte, por lo cual momentáneamente no estará en servicio. Y esto va a provocar que haya falta de agua en las siguientes horas debido a las rachas de este norte. Hay una falla, le digo, eléctrica en la planta potabilizadora del Tejar, lo cual la tiene ahora fuera de servicio. Y esto provocará falta de agua, así que en este momento deje de tirar agua, ahorrela mucho, porque se podría presentar esta falta de agua en los municipios de Boca del Río, Veracruz y también Medellín en las siguientes horas. Hágame caso, recuerde que ya aquí está el aviso.